¡Suscríbete al canal! Activa cualquier tarjeta prepago MoviFácil, que además viene con 50% más del valor de la tarjeta. ¡Y listo! Oye, tu salsa blanca te quedó buenísima. Ay, gran. ¿Y tu pie flaca? Ay, riquísimo. Lógico, son mis recetas. Pero con el secretito de mi mami. Deliciosa. Mmm, solo sello de oro. Tú sabes que son mis recetas, ¿no? Lo que tú digas, abue. Todo adoro con mi sello de oro. Nuestra gente no ve las cosas pasar. Ellos hacen que las cosas pasen. Porque los nuestros no son espectadores. Son protagonistas. Ven al banco Vice Sudameriz. Fusión de líderes en banca. Nosotros estamos listos para enfrentar el futuro. ¿Lo estás tú? Amorcito, ¿cuándo salimos? Cuando se acabe la botella de aceite. ¿Qué, mucho tiempo? Así dura el nuevo cocinero extra fino. Por su proceso extra concentrado, no se consume tan rápido como otros. Nuevo cocinero extra fino. Tiene para rato. ¿Cómo podría describirte la frescura que me hace sentir? ¿Como la suave brisa del mar, quizás? ¿Algo más cool que eso? ¡Hey! ¡Sigue cool, man! Para una frescura extrema que dura por horas y horas. Nueva coca de frescura confiable. ¡Cahuaponga! Toda la colección sobre cómo vivir mejor. Ahora también disponible en cápsulas. Sedalint, el estabilizador emocional 100% natural que te devuelve las ganas de vivir. Como ven vos, no hay otra. Algunos dicen que usar acondicionador todos los días no es saludable. Que se te cae el pelo. Olvídate. Si fuera así, yo no sería la chica Pantene. Uso acondicionador Pantene todos los días y en todo el cabello. Lo siento cada vez mejor. Está más brillante, más fuerte, más suave. Y mira, ya no tengo horquillas. Hace años usaba una y otra marca. Ahora yo no me arriesgaría. Es parte de mi vida. Mira lo que Pantene hace por mí. Descúbrelo tú también. Y seguida.